Nadie va a creer que Juliet tiene cuatro niños, pero es cierto, cuatro, y son así en escalera. Cuenta las edades de tus hijos. Bueno, tiene un año, dos años, tres años, cinco años. Y ella tiene 25 años. 25. 25 años, o sea que va a ser abuela dentro de 10 años más o menos. Pero ella dijo, ya, ahí se paró la producción, ¿es bueno? Bueno, se paró la producción y ahora me voy a regalar yo un cuerpo nuevo. Y se hizo todo. Tommy Toc, Lipo, los senos, y miren qué espectacular ha quedado. Cuenta la experiencia tuya aquí en My Cosmetics. Fantástica. Me atendieron súper bien. No tuvo dolores. Por lo menos, tú sabes, un poquito. Los primeros días, los primeros días son tres días. Porque ya después yo estaba de pie, como si nada, tú sabes, uno tiene que ayudarse también. Y además con cuatro niños, me imagino que no hayas tenido tampoco muchas oportunidades de descansar. No, no podía. Y entonces ya te sientes perfectamente bien. Me siento súper bien. Divina. Estás contenta. Contentísima. ¿Qué le dirías a esas mujeres que van posponiendo durante todo el año? No, ahora me lo voy a hacer en enero, no me lo voy a hacer en febrero, no me lo voy a hacer en julio, no me lo voy a hacer. Y las agarra diciembre y todavía no se han hecho el cambio. Todo tiene un momento y uno tiene que proponérselo y venir. Y regalarse eso, regalarse un cuerpo nuevo. Claro que sí. Subir sobre la autoestima. Así me pasó a mí. Yo estuve tiempo y tiempo esperando, esperando, hasta que un día dije, no, espérate un momentico, porque nunca me lo voy a hacer. Y mira, aquí estoy, divina. Ahí está, divina, con un cuerpo nuevo a pesar de tener cuatro niñas y se siente muy satisfecha. Así que si tú quieres sentirte tan satisfecha y tan bella como Juliette, lo único que tienes que hacer es marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636.